Una de las acciones que más ha dado fuego durante los últimos días y durante las últimas semanas por su elevadísima volatilidad y por mostrarnos profundos niveles de sobreventa que yo hace muchísimo tiempo no observaba son las acciones de la Royal Caribbean, un valor que, lo tengo que decir, durante las últimas semanas han ofrecido grandes oportunidades para realizar operaciones de trading, pero la gran pregunta es ¿para la Royal Caribbean esta tendencia bajista ha finalizado y ha comenzado por lo tanto un nuevo movimiento alcista o estamos ante una figura de continuación bajista? Es una pregunta que me han hecho bastante últimamente por las redes sociales e incluso al correo electrónico y estas preguntas las intentaremos responder a continuación Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico y bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de YouTube Invertir Aprendiendo Como siempre, si este tipo de videos son de valor para ti, si estás aprendiendo si te estamos ayudando a tener una mayor comprensión acerca de cómo funcionan los mercados acerca de cuáles son las variables clave acerca de cómo identificar los drivers que están moviendo hacia arriba y hacia abajo los precios de cotización si estamos logrando estos objetivos recuerda dejarnos un pulgar arriba compartir nuestro contenido en las redes sociales y suscribirte a nuestro canal para crecer esta comunidad también recuerda activar la campana porque estaremos subiendo mucho contenido de alto valor y activando la campana es la única forma en la que tú te podrás dar cuenta y te podrás beneficiar y enterar y seguir aprendiendo ayúdanos a crecer esta comunidad y ahora sí comenzamos con Royal Caribbean esta es una de las navieras y es una de las compañías de cruceros que nos ha ofrecido un mayor movimiento bajista y si nosotros hacemos los cálculos desde sus máximos previos antes de esta aguda crisis para su cotización nos daremos cuenta que su caída ha estado en torno del 85% esto es un movimiento bajista que llegó a ubicar los precios en situación de sobreventa cuando los precios de Royal Caribbean comenzaron a realizar este trayecto entre los 35 dólares y los 20 dólares durante todo ese trayecto los precios nos mostraron una situación de sobreventa excesiva recuerden siempre, siempre, siempre que cuando nosotros hacemos trading o hacemos operaciones de inversión en los mercados siempre nos tenemos que responder las siguientes dos preguntas primera pregunta, ¿cuál es la tendencia? esa pregunta es fácil de responder la tendencia es claramente bajista segunda pregunta, a este nivel de precios los precios están sobrevendidos o los precios están sobrecomprados utilizando análisis técnico era fácil verificar que durante todo este movimiento los precios estuvieron sobrevendidos y que para ganar dinero lo que teníamos que hacer era identificar timings en cuyos timings o en esos momentos fueran propicios para un rebote técnico como este que por ejemplo me tocó a mí esto fue una compra creo que alrededor de los 30 dólares y esto me ofreció un rebote creo que hasta los 37 dólares esto fue un poco más del 22% de valorización y después yo tuve la oportunidad de comprar Royal Caribbean a niveles de 20 dólares y después de esa compra y aquí debo decir que hubo muchísima suerte esto no es mérito mío para nada pero después de realizar esa compra los precios se movieron hacia arriba movidos primero por un acuerdo de refinanciación que logró Royal Caribbean por valor de 2200 millones de dólares y esto le daba oxígeno para mantenerse operativo por lo menos seis meses más recordemos que todos los cruceros están paralizados en puerto estas compañías no están facturando y lo único que están produciendo en este momento son pérdidas pero ese crédito puente esta refinanciación de sus líneas de crédito le daba oxígeno y eso lo premió el mercado con este primer movimiento alcista pero a continuación el Congreso de los Estados Unidos aprobó un paquete de rescate económico por valor de 2,2 trillones de dólares y la Reserva Federal abrió las compuertas para entregar créditos a todas las corporaciones que así lo necesitasen ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que Royal Caribbean extendió y esto no estaba previsto extendió el movimiento alcista desde los 28, 29 dólares del primer movimiento alcista que fue hasta aquí hasta los 45 dólares e incluso hasta los 50 dólares que fue este pico o esta punta que estamos observando aquí para que ustedes entiendan un poco mejor lo potente de este movimiento vamos a medir la magnitud porcentual de este movimiento que comenzó en los 19 dólares y que tuvo su momentum máximo casi en los 50 dólares y esto fue una subida del 160% y esta ganancia del 160% se logró apenas en 5 o 6 días yo compré este valor de este jueves hace 8 días a 20 dólares cerró el viernes la verdad que bastante débil pero ya el lunes y el martes comenzó el repunte y comenzó esta fuerte valorización 160% en circunstancias normales del mercado son muy difíciles de hacer pero esto fue lo que nos mostró ese valor en aquel momento pero entonces ahora la pregunta es ¿Qué es lo que sigue para Royal Caribbean? ¿Esto es el final del movimiento bajista? ¿Ya ha comenzado un definitivo movimiento alcista? ¿O es una figura de continuación bajista? una figura de continuación bajista sería algo como lo que yo estoy dibujando en este momento ellas se meten sobre venta nos ofrece un rebote técnico y otra vez vendedores y si esto profundiza sería lo que se conoce como el rebote del gato muerto los precios rebotan para a continuación caer muertos lo primero que haría es hacer lo siguiente trazaría una línea recta para identificar claramente cuál es mi línea de soporte esta línea de soporte lo que hace es identificar cuál es el nivel de precios que sí o sí se tienen que respetar este nivel de precios es este de 30 dólares la línea de tendencia me marca que de ocurrir de extenderse este retroceso actual recordemos que este retroceso es potente porque venimos desde 50 dólares aquí arriba y ahora estamos a 34 dólares es un retroceso muy potente si hacemos el cálculo porcentual vamos a hacerlo hagamos la tarea completa y nosotros calculamos el retroceso porcentual nos daremos cuenta que es un retroceso del 31% es una fuertísima volatilidad es decir los mercados en este momento no son recomendables para cardíacos o para personas que tengan afecciones coronarias o cardíacas este retroceso ya es potente pero lo que me dice esta línea de tendencia es que el retroceso debería extenderse hasta los 30 dólares y aquí encontrar compradores si este escenario se cumple en ese caso yo sí pensaría que esto es una figura de cambio en la tendencia y que aquí es oportunidad de compra sin embargo nosotros tenemos siempre que manejar una doble hipótesis no solamente podemos plantear la hipótesis que más nos conviene o con la que más nos sentimos cómodos o nos sentimos tranquilos no tenemos que plantear una doble hipótesis y en ese sentido la segunda hipótesis lo que indica es que los precios tendrían que romper por debajo de la línea de soporte justo en este nivel y buscar profundidad hasta los precios mínimos anteriores que es el nivel entre los 19 y los 20 dólares por acción si los precios rompen aquí esto es 30 dólares si rompen aquí se van a 20 dólares es una caída brutal de 30 dólares a 20 dólares es una caída brutal recuerden que entre más pequeño es el número entre más pequeño es el valor de cotización más grandes son las volatilidades en términos porcentuales entre más pequeño el número más grandes las variaciones porcentuales por eso a medida que caen los precios las caídas se acentúan porque los mercados son apalancados si caen los precios cada vez los cambios porcentuales son más grandes y por lo tanto los mercados se tienen que desapalancar con mayor velocidad y esto es a lo que se le denomina bola de nieve no es lo mismo caer 10 dólares cuando cotizas a 150 que es por acá que caer 10 dólares cuando cotizas a 30 que sería por aquí a este nivel creo que estos son los niveles clave que nosotros tendríamos que vigilar para tomar mejores decisiones o decisiones de calidad decirles que estos momentos de crisis son un laboratorio increíble para comprender cómo funcionan los mercados y para aprender de la experiencia si tú quieres profundizar en el conocimiento y crees que conmigo estás aprendiendo y que a mí me comprendes te invito a realizar el seminario cómo invertir en bolsa para no expertos un seminario 100% online y 100% video solamente te explicamos las cosas que nosotros nos han funcionado si tú no comprendes cómo funciona la bolsa no hagas nada porque arriesgas a perder un dinero que probablemente te ha costado un gran esfuerzo conseguir yo lo que aconsejaría es primero invertir en tu educación para que construyas criterio para que pulas el carácter y de esta forma puedas tomar mejores decisiones y calcular mejor los riesgos cuando inviertes en los mercados si estás de acuerdo conmigo la mejor inversión en este momento es invertir en tu cabeza realiza el seminario para no expertos revisa los detalles en el link que te estoy dejando aquí debajo te inscribes y nos vemos dentro del entrenamiento muy bien esto era todo lo que quería comentar gracias a todos por la paciencia y por la atención y nos vemos en un próximo capítulo hasta pronto Chau